Aaaaah! Aaaaah! También todo va escuadriendo De la bonita de Naya成üel ¡Hombre! ¡Me vas a implicar deseo! ¡Sobesimiento es convencible! ¡Tú sí puedes llamando a meterlo! ¡Eres parte de la conciencia! ¡Puedes darse aquí un arma que se apunte directamente! ¡Eres parte de lo que se cree! ¡Eres parte de la decisión! ¡Eres parte de la conciencia! ¡Buenos días! ¡Eres parte de la conciencia! ¡Eres parte de la conciencia! No puedo llamar a someterlo, pero es parte de la conciencia No estás aquí, no hemos visto apuntas directamente No tienes parte de lo que te crees, no tienes parte de la detunción